Vamos a ver, vamos a ver, algo rápido, algo rápido. Pruebas, pruebas chingones. Ángulo perfecto. Yo soy la espada del alma. El mejor lancero de todos los grupos. ¿Qué? Bááááááááááááááá. Ojió con el padre clave. ¿Dónde está esto? No güey Moriremos todos Bienvenido a la arena de los dioses Bueno Pues mi única labor es Defender a ese Scorpius Bienvenido Focos, focos Ay, pinche rata Vamos a ver Excelente Asesinato triple No, no, no You like a laver Vamos a ver Vamos a ver Abatido Alliado abatido Enemigo abatido Asesinato doble enemigo Alliado abatido Asesinato doble enemigo Eso ya fue hambre Eso ya fue hambre Eso ya fue hambre Ya me llevo a la verga Eh, ¿qué onda? ¿Dónde están los? ¿Dónde están los carries, güey? ¡No! Tacha de asesinatos enemigas. Asesinato triple. Asesinato doble enemigo. Asesinato triple enemigo. Asesinato triple enemigo. Triste asesinato. Asesinato doble enemigo. Deidad enemiga. No, señor, no. Es que como se va el semical. No, no, no se ve nada. Te vas a caer. No fallaré. No. Racha de asesinatos enemigos. No, no, no. No, no. No, señor. No, señor. No. 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 Bueno, al menos espero que se esté viendo bien esto Me doy un like porque me amo Ay, chinga tu madre Venta Hásela, dásela güey, dásela, no, no le busques, dásela Ya está, la persiguió su pinche madre Es todo, vámonos Mira, 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 otra penta, otra penta, otra penta Ah, le robó la penta No, 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 no le busques Ah, no, 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 no ahora mira nomás, hija de su madre Ah, ya estaba regalado eso para la balena Victoria Virtuosa LOL Vamos a ver Esperemos que se vea bien Adiós